He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Sin retornar, sin retornar He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Sin retornar, sin retornar La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás Sin retornar, sin retornar Un hombre nuevo, hombre de Dios Sin retornar, sin retornar He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Sin retornar, sin retornar La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás Sin retornar, sin retornar Un hombre nuevo, hombre de Dios Un hombre nuevo, hombre de Dios Sin retornar, sin retornar Guayas de Maús Guayas de Maús He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Quayas de Maús Y el honor de la cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás Y el mundo atrás Y el mundo atrás En esta cruz de la cruz delante y el mundo atrás Guayas de Maús Ative copper